bueno 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 chicos chicas chiques qué tal cómo estáis bienvenidos bienvenidas al canal de los mejores gameplays con el peor jugador de la historia pero que tiene esta carita de zorrito encantador el canal de moleskin que soy yo hola qué tal cómo estás bienvenido gracias bienvenida gracias bienvenida gracias y nos unimos ya a nuestra aventura estamos en pleno gta sin cómodo historia no ponemos al lío y recuerdo que tenemos que ir al aserradero de paleto bay a rescatar a la bar que esto es la misión más asquerosa que me puede tocar pero bueno estábamos con franklin y habíamos hablado con leicester para que nos dijera más o menos dónde estaba y que le pidiera ayuda a michael y trevor parece que la cosa va a ser complicadilla es si pedimos tanta ayuda pero bueno vamos a ver si lo conseguimos de momento vamos al recorrido camino de el aserradero de la muerte hay gente que no sabe conducir en carretera de montaña eso están los peraltes para las curvas cerradas hoy va vaya leche le da al micrófono y de rascar la ceja y levantar la mano pum el truco es ir acelerando poco a poco también la canción eso le motiva más al conductor no habíais caído nunca ni eso es cierto me lo acabo de inventar no lo sé tendréis que averiguarlo sabéis empezáis así despacito para ser conductores lo vais acelerando del señor conductor y está tan fácil como eso que son refinerías o que son nunca nos hemos parado todavía a mirar mucho en detalle los paisajes porque tenemos un poquito de todo un poco también precisamente al estilo de los ángeles que tienen hasta puzos perforadores de petróleo a las afueras de la ciudad cuando vienes del aeropuerto los los ves el aeropuerto el axe me acuerdo de eso la equis no sé contarme chicos yo sé contar alguna vez pues es algún viaje que he hecho por ahí pero contaremos vosotros donde habéis viajado que es que os gusta del mundo que os gustaría ver y compartimos espero yo tengo muchos viajes pendientes así que es cierto que he tenido la oportunidad de viajar a algunos sitios bueno estuve de crío en en parís en italia en londres estado en estocolmo estaba en eeuu también un poquito me queda pendiente sudamérica en sudamérica y latinoamérica tengo méxico tampoco estado tengo pendientes hay cositas por por ver me apetecen me apetecen sobre todo el día de difuntos en méxico tiene que ser un espectáculo y eso es algo que me que me llama la atención y tenemos a varios amigos que más o menos estamos en la misma tesitura o sea que cualquier día probablemente nos nos plantaremos ahí porque no quiere ver a ver a las catrinas a ver a respetar sobre todo la fiesta y si es cierto que ahora es muy turística y tal pero nosotros no nos importa más la tradición el aspecto cultural del viaje el tequila también el tequila también pero el aspecto cultural conocer un poquito la cultura mexicana tomarnos unas micheladas como lo viste güey nos apetecería mucho no mames nos apetecerían a micheladas lo que pasa que nos da miedo un poco el tema comida en la comida y no es un poco por la patilla abajo también nos puede nos puede resultar pero pero vamos sí que es algo que tenemos que hacer con los amigos y que y que haremos sin duda haremos algún día en viaje a méxico garantizado y otro que me gustaría conocer mucho 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 es chile me gustaría conocer chile no sé la gente le tira mucho el tema de argentina y no tengo nada contra argentina a ver conozco algunas cosas de que he visto y me parecen algunos rincones absolutamente preciosos pero me apetece más chile no sé no tiene tanta fama y seguro que tiene mucho que sorprender también tengo algún amigo por colombia que me dice a ver cuándo vienes a verme y tal pero pero no sé sacar tiempo sacar vida es el trabajo es lo que tiene esto lo hacemos para pasar el rato para divertirnos para ser no sé estar entretenidos un rato y que os divirtáis y que disfrutemos pero luego el trabajo también te quita horas de vida que lo maten que lo maten bueno vale sitúate en una posición de asalto pues nada nos vamos a no hay un par de posibles puntos de entrada cuando llegué aquí uno la entrada del frente a la derecha es el más directo y más probablemente el más pesado dos en la calle a mi izquierda hay un bulldozer ahí podrán usarlo en el asalto tres en el otro lado de mí por la rata debería ser posible evitarlo de lo peor de esta manera pero que es todo no Fuego de cobertura era Michael, si no me equivoco. A ver. Creo que me apetece entrar a lo salvaje con Trevor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No hay más? No, solo más. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está el gran hombre? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 L. D. Sebor, no te me adelantes. Este es Trevor, no. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¿Están arriba? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¡Suscríbete! 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 ¡ grilled! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ayuda! ¡Vamos a ir ahora! ¡No! ¡Sal! que vamos a coger otro coche, anda ese no me ha gustado ahora vuelvo con la mar habrá que coger otro coche este coche está roto pues sí que estamos bien a ver, ¿algún otro coche por aquí? señores, disculpen ustedes uy, que me caigo no corras la mar, que es peor ¿en serio no hay ningún otro coche? ¿con el que huir? a ver, déjame este seguro que funciona que no tiene apenas daños ahí está, bajo la mar cago en la mar vamos, vamos a ver que no me lo lleve por delante la mar nos vamos en coche de lujo venga sube inútil la mar La Mar Esto es como lo del FBI Que sea la última vez que tenga que venir a por ti Así de claro te lo digo La Mar La Mar La Mar La Mar La discusión de amigos Me atrae un poco al pairo Esto es un rellenazo En toda categoría Menos que sea para el gran golpe Incluir a la Mar Y que maten a la Mar Ay Dios mío Lo llevamos queriendo matar desde el episodio de una Y me da la sensación de que al final se va a librar Esto no es bonito Rockstar Esto no es bonito Esto no es bonito No podéis quedar un capullo como ese Y dejarlo vivir Con todo lo que hemos matado La Mar no puede vivir NFC no está encerrado, ¿sabes lo que estoy hablando? Man, no sé. Eso fue divertido, n***a. No te diga que no te gustó el scrap de lo que nos hicimos en el día. No es en el día no más, dog. Pero se siente como lo que fue. Ok, tío. Fue divertido salvar tu culpado una vez más de una vez. Ahí está. Eso no fue demasiado difícil. Debería haber visto tu cara cuando me llegué. Tú era como, ¡sí, sí, 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 sí. ¿Qué dice de la pradera y los bufos? Que no estoy atendiendo mucho a lo que están contando, pero... Más que nada, por si lo queréis oír vosotros, pero bueno, a mí me parece que es lo más absurdo de este juego. La parte con la mar. Así de claro. Venga, la mar, volvemos al barrio, ahí te quedas tú. Venga. Bájate. Qué mal me cae la mar y encima nos chulicea. No, no, no. Man, don't be like that, dog. Ay, estas discusiones de amigos, está celoso la mar, está celosón. Se nota cierto resquemor por el triunfar. No pienso llamarte la mar. Pesado. Ay, qué pesado es. Qué pesado es, qué pesado es. Venga, vámonos con el coche. Mi padre, voy al estreno de su película, está en el alfombro rojo, voy a encontrarlo con él. Bueno, eso ya... Bueno, eso ya... Uy, tenemos misión con Michael. No nos van a dejar llegar a... Al golpe. A ese último golpe. Vamos, camino del estreno con Michael, ¿o no? Estamos llegando a la family. Vamos, camino del estreno con Michael. Vamos, camino del estreno con Michael. Ya lo hiciste, bien. Te salvo de nuevo, David. De nuevo. Entonces, ¿qué vas a hacer para mí sobre el Haines, el resto del FIB, el IAA y todo el otro? ¿Eh? La historia está escrito por el viviente, ¿vale? Podemos encarar la parte de la gente en el agente Sanchez. Entré esa historia correcta y la agencia y el buro van a volver. El problema que tenemos que lidiar con es el tremor. ¿Tremor? ¿Qué? Try Merriweather, Chinese Gangsters, General Insanity and so on. I can spin Steve that you're controllable, but not Trevor. Steve. He's our wounded hero right now. I gotta cozy up to him, calm him down. Just get me out. Estamos en Ponsobis. ¿Qué pasa en Ponsobis? Uy, tenemos que ponernos smoking. Qué guapetón y elegante vamos a estar, Dios mío. A ver. Informadlo. Queremos smoking, queremos smoking. ¿No? ¿No? ¿Quiere trajes? No. Está ahí el smoking. A parecer un cabalero. ¡Smoking! ¡Vamos! Vamos. Quita, quita. Suba a la limusina. Entonces no tengo que conducir yo. Adiós. Esto no llega a ser cinemático, pero lo veo tontunada, ¿eh? Jimmy. I'm going to ride out the next two recessions without ever having to work. And I'm going to get a sports car and a drug habit before appearing on Reality Rehab Show. And then I'm going to sell my story and become really judgmental. And I'm going to use all the contacts I make in treatment programs to become a producer too. And I'm going to make even shittier movies than my dad does. Because I don't care about movies like him. No hay forma de saltar esto, sí, ¿no? Que la tontada me parece espectacular. Ve a la alfombra roja. Voy a la alfombra roja. Hombre, mira quién está aquí. Nuestro amigo. Laszlo Jones. Vamos. A ver, Laszlo. Uy, parece Warren Beatty ese. O Ben Affleck, una cosa así mezclada. Venga, pregúntame a mí, pregúntame a mí, que estoy ahí detrás. Laszlo, venga. Ah, Laszlo. Oh, shit. Come on, shit dick. Who the hell is she? Looks like she stood you up. Hey, hope I'm not too late. I wouldn't miss this for the world. Devin, the fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Meltdown. Congratulations, Mikey. We did it. Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer. Such a pleasure working with you. You see, I was here, unlike your wife. Seems to be stuck at home. Uy. Let's go, Jim. Come on. Creo que tenemos que ir a casa. Where's mom? The girls are in danger. We gotta get to the house. Adiós. La familia en peligro. Vamos. No hay nada más bonito que la familia unida. Vamos a salvar a la familia. I don't know. This rich asshole is pissed. Lo va a intentar, pero allá vamos nosotros al rescate. No te preocupes, Jimmy. It was an accident. I would never do anything to put you in danger. Shit. All right. Okay. You. Fucking dick. All right. Okay. They'll be fine. They're tough. This is just a movie guy, right? He's out a gangster or anything. No, he's not a gangster. Que como me maten a la familia y me tenga que dar con el único, con el hijo tonto, esto ya sería terrible. Terrible. Let's talk. Shit. What's that car? All right, Jimmy. You gotta hide. I'm gonna find the girls. Be careful, dad. Daddy's home. You asshole. Screw you. I'm sick. One of them is with Tracy. We gotta get in there, Michael. He's in there with our girl. Mom, dad, fuck, come on. I'm gonna do something. Help me, dad. 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 Baby, are you okay? Are you all right? I'm okay. I'm okay. We're inside. Find them. Fuck them off. Okay. Están los siete citas aquí, niñas. Be safe, baby. What do you worry about me? Clear the house. Clear the building. No one leaves. No one's gonna kill you. Daddy's got this. We got this pole. Let's take us. You too. Ah. Todo por defender a la familia. Me cago en la mar. Tengo que ir con más precauciones. Es que voy un poco a lo loco siempre. Más que nada, lo hago por no gastar mucho tiempo. Y lo que hago, al revés, es que... tardar más porque tenemos que doblar la misión. No one's gonna kill me. Me cago en la mar. No. 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 no Sal, venga, sal. 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 Voy con mi familia, con lo que me ha costado reunirla. Dejadme pasar, chicos. Oh, no. Jimmy, sal, venga, sal, venga, sal, venga, sal. Bien, Jimmy, bien. Vamos, Jimmy. Vamos, Jimmy. Vamos, Jimmy. No. Venga, chicos. parece que ya llega el momento de la última misión hemos mandado a Amanda y a los niños a casa hemos mandado a Amanda y a los niños a casa es el momento del gran golpe se acerca, se viene el momento final de nuestra aventura o la hermana decía ¿qué pasa Ricky? vale, este nos podría venir bien tenemos a Ricky para una cuestión que tenga que ver con piratear cosas tenemos a la mar para pegar unos tiros vamos a hacer una pandilla de aquí de colegues una pandilla de colegues y la cuestión es ¿cuántos de ellos sobrevivirán? espero que solo nuestros tres protagonistas porque la mar nos cae mal y Ricky nos importa una mierda básicamente vamos a la gran golpe chicos se viene Amanda cariño vamos a dejar el coche aquí salimos no salimos tengo que subir al coche venga ese gran golpe venga ese gran golpe que se viene se viene ¿y dónde tengo que ir? ¿entrar aquí? se supone ah no era en el street club perdón vale tengo que este es el street club por aquí hombre me conocen por el nombre y vamos directamente a lo que vamos no nos interesa no miréis hacia la derecha chicos no nos interesa tenemos que ir rectos no os desviéis no desviéis la mirada no nos interesa nada de lo que pase allí venga que chulazo está Franklin me cago en la mar con que bien lo hemos vestido venga venga dinos cómo es el gran golpe no nos interesa esto es todo tenemos dos opciones ambos son un poco fuera pero luego ¿qué esperas? ok, opción 1 nos interesa sus caras armadas nos traemos a la cruz y nos infiltramos el depósito ahora una vez que estás ahí y tienes la escena nos enviamos un equipo de caras modificadas nos desvamos y nos desvamos y nos desvamos necesitamos infiltrar el grito de transporte y manipularnos para ayudar a nuestro escape pero opción 2 nos causamos una distracción en frente nos hace pensar que somos la cuestión es ¿con cuál sacaremos más pasta? nos desvamos un gran hole en el lado de la banca y nos desvamos y nos desvamos si nos desvamos un gran hole necesitas una gran drill una tonal machine yo loco loco pero tienes que cobrarlo y lo adquirir near la banca están excavando una nueva parte de la metro network por ahí así es donde te vas en necesitamos chopperes para el desvamos también Trevor tiene una que podemos usar el otro puede ser bought los chicos en el desvamos necesitan un caro así algo rápido y que más wow man a couple of tons four tons in total llevamos siendo sutiles toda nuestra vida contratado DFIB con nosotros tienen que estar bien pensamos a mi amigo chef ok driver número uno toma la wheel en la cuarto caro de ah ok este es nuevo blood he visto drive pero ahora el hacker va a romper en el sistema por algún tiempo sí sí ok nos necesitamos esos stingers y los modificados carros me sabía que que te gustó parece frutu si me nadie te preguntó mira esta es nuestra única esperanza controlar el tráfico en esta ciudad controlar las calles creo que puede funcionar funcionar si 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 no miramos no miramos salimos fuera no queremos saber nada del strip club no queremos ver nada no estamos viendo nada hola 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 fuera no no nada de nada nada afuera vámonos vámonos hola cariño ¿cuánto me quiere mi niña? vale entonces se supone que vamos a tener misiones que hacer en cuanto Lester nos pase los datos vamos a ir avanzando un poquito hacerle tiempo a que nos llame nos mande alguna cosita hay una foroneta en la policía con los pinchos en el aparcamiento de la comisaría de los santos sur vale preparación de golpe vamos allá vamos allá vamos allá Vale, se supone que me tengo que... Si aparcamos aquí... Se me ha ocurrido algo. Si nos subimos al coche que antes nos hemos subido... Igual me deja hacer la doble, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿No? ¿Por aquí no? Pues no, no me deja. Vaya, hostia, me he metido. A ver, ¿por dónde tenemos que entrar? No, yo creo que en el coche no tenemos que entrar, ¿no? Sería entrar... No sé. A ver, por aquí parece que hay un callejóncito. Ah, mira, 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 mira. Por aquí sí. Aquí. Estamos dentro. No, no estamos dentro. Mira cómo salimos de aquí. ¡Ay, Dios mío! Nos hemos quedado en sala. ¿Cómo salimos de aquí? Hemos hecho la cagada. Vamos a elegir a otro. Y volvemos con Michael en cuanto podamos. No, no me deja. Pues esto, chicos. Ah, que es que se abre. ¡Ay, qué tonti! Venga. Vale. Entonces es por aquí. ¿Aquí? N Participación. ¿Alguien? Vamos a ir en un par de horas. Vamos ver el nuevo, el nuevo que salió. Es acerca de los fondos años. ¿Qué llaman? ¿Qué llaman? La meltdown. Anton Partilair. Sí, beaucoup de people. You talking st passive. Dios. ¿Es una teraera arte? ¿Te confía? El tráiler fue hielo. Yo iba a decir que se abrió en alrededor de 20 minutos. No, se acercar cuando se va a ser larga. Pero si las revistas no son buenas... Eh, se abrirá en 10 minutos en la vida, tal vez 20, 25 minutos más. ¿Qué se gastan en marketing? El trabajo mundial de box office podría ser mejor. Sí, vamos a ver en cualquier otro lado. Te voy a pegar un lugar de earplase. Te voy a traer un nuevo draft en mi escritura. Me he tratado mis problemas de act 3. ¡Nos vamos, nos vamos, chicos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos con la furboretta! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Y giramos. Y a la derecha. ¡Quita, quita, quita! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué sentido tiene la vida? Ah, mira. Patricia. ¡Oh! ¡Uy! no era sweet boy a sweet man dios mío patricia para mí esto es lo más importante de hoy patricia no se ha llamado trevor su amor está ahí otra vez pero vamos vamos a ir con michael de nuevo y nos vamos a ir a casa y lo vamos a dejar guardado para que no se nos pierda por lo menos el mensaje de amor de patricia vamos a casa michael no nos perdamos en estas tontadas pendeja tú oh ¡Oh! Pues nada Nos toca salvar al tontacho de Jimmy Venga, lo salvamos y con eso terminamos ¿Vale? Todo sea por nuestro niño O sea Los personajes que peor nos caen Que son Lamar y Jimmy Y son a los que más tenemos que ayudar en el juego Me cago en la madre Esto es de Rockstar Qué poco, qué poco de personalidad Qué poco de personalidad le han dado a los A los subalternos Trevor muy bien Michael, bien Franklin, a ver, es un poco suseras Pero tiene, no sé, tiene carisma Pero los otros No hay por dónde cogerlos No hay por dónde cogerlos ¡Pum! A ver si acabamos de una puñetera vez Que me da que nos van a entretener Con misiones de estas chorras Jimmy, ¿qué te pasa? A ver si acabamos de una puñetera vez Bueno, te pasa mucho con los haters Hay que... No me interesa nada lo que me está contando Tengo que ir, pues voy Y tengo que matarlo Pues lo mato No pasa nada Yo te hago caso, Jimmy Ya voy con el arma a punto También me interesa Ah, atrás de ese car Esa es mi cabecera Esa es el cabecera Opa Esa es mi cabecera Esa es mi cabecera Esa es mi cabecera Esa es mi cabecera Es mi cabecera Es la cabecera Esa es mi cabecera ¡Papá está aquí! ¡No te preocupes! ¿Era Jimmy? ¿Un secuestrador ha muerto? ¿Y la misión es fallida por eso? ¿Por qué la misión es fallida si un secuestrador ha muerto? ¿Salva a Jimmy? Pues ya está. Pero no salva a los secuestradores. ¡No, no! ¡Soy reconocen a esos necros! ¡Jimmy! Ven conmigo, Jimmy. Ahí está, Jimmy. Es que no me da conversación. O sea, te salvo en todo el coplero y te llevo en un bugabueno a casa y no me dices nada más que ¡Uy, mi papá era un tron! ¡Llorón! ¡Aquí no! Y de nuevo, y de nuevo. Ok. Como el otro día, le posta una foto de su novio y yo estoy como, ¡Gracias, hijo! Eso ahí es un maldito maldito de un bebé. Y yo estoy como, ¡Mas bolsas son más más que ese bebé! Y luego le envío una foto de mis bolsas. ¡Vamos, ¡cártelo! ¡Grow kill es más más que ese bebé! ¿Qué está pasando con tu bebé? Y yo estoy como, ¡Actualmente, hay un problema con sus cromosomas o algo, y es realmente un marido que survived perth. ¡Y yo estoy como, ¡Es realmente un marido que yo survived viendo una foto de su novio! ¡E-N-O-F! ¡Gracias! ¡E-F-N-O-F! ¡Yo entiendo! Quizás ese fue un poco OTT, pero es generalmente muy bueno para mí. Sí, buenos momentos, buenos momentos. Lo divertido que tienes. El tron está en su lair. Ahora, no quedas de la Internet por un tiempo y no te acerques a la gente tan mucho. ¡Yo aprendí mi lección, papá! ¡Yo lo hice! ¡Sí, claro! ¡Y soy un taxista! Bueno, pues hemos salvado a Jimmy de nuevo. Bueno, ¿qué? Misión superada. Guardamos. Continuamos. Y... Chicos, chicas, chiques. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Ya el próximo día ya tiene pinta de que sí que va a ser nuestro último desafío. Nuestra última misión en la que tenemos que robar unos coches y luego ya el atraco del siglo que nos vamos a llevar no sé cuánto ha dicho. 8 toneladas de oro. Una barbaridad. Así que preparados. Bolsillos vacíos porque los vamos a llenar de pavos. Los vamos a llenar de dólares. Y espero que sea así y que... Bueno, pues volváis el próximo día. Ya sabéis. Suscribiros al canal si te ha gustado el vídeo dale like sígueme en redes sociales este zorrito el peor jugador de la historia que ofrece los mejores gameplays. El próximo GTA V Historia intentaremos acabarla. Adiós. Adiós.